Ok, vamos chicos, boxeo tranqui suave para calentar, ya estamos, vale A ver, David, una mano después de la otra, muevo el cuerpo Muy bien Hay cinco sacos, chicos, más uno a la cuerda Cinco sacos, más uno a la cuerda Levanta esas manos, Sarit, ahí Ahí, David Bien Bien, por debajo también, chicos, a media distancia tiene que entrar al cuerpo Ahí, bien, David Ahí en las costillas Aritz también, arriba y enseguida al cuerpo Estás un pelín hacia atrás, Sarit, métete un poco hacia adelante Estás todo el rato sobre el mismo lado David, las esquivas también al otro lado, eh Por un lado, por el otro Vamos Ok 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 Ok